Bueno, Tatín todavía está con el tío Nobel, ya viene esta semana, pero ya tengo los saludos de Pepe, dímelo Pepe. Estamos ready, estamos ready para esperar a Tatín, llega cuando, el viernes llega. Ya esta semana, ya está, estamos allá, mira, 30 segundos, Pepe, adelante, Q. Saludos a Raimondi que cumplió ayer, a Oscar Ivón de Patillas, Familia Cruz Serrano, Alex Javier de Comerío, Tomás Rivera de Añasco, Alanis Vadillo de Aguadilla, Juan de José Delgado de Comerío, Luz Ortega de San Juan, Juan de Ramoncito, Tanyay y Tati de Vieques, Ezequiel y Manuel de Noonabo, Diego Isaac y Ana Arlet de Manatí, Luz y Hernández de Juncos, Cristian Yolalzuaga Ortiz, Derek Yadiel de Ponce, cambia papá, Marisol Pérez de Carolina, Cristal y su hija Soet, Emilia Salinas, que cumpleaños hoy, Vicenta Villanueva Ponte y su hijo Noel, Cristóbal y Catalina de Caguas, Anael que te extrañamos, a Randy y saludos. ¡Ya se mató! Saludos a los de Valdorioti Music en Aguadro, que me regalaron dos panas hoy maduras, así que saluda ya a Valdorioti Music. Bueno, vamos a una pausa, pero yo vengo ahora con la final de los que ganaron la semana pasada en el Open Talent Show, va a estar buenísimo, quédate ahí que vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya.